¿Qué haces? ¿Lo que haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Cagando leches! Que pongáis todo lleno de cojines, de cortinas, de cajas de cartón, lo que sea. Lo que sea, ¿me oyes? Vale, yo me lanzo. ¡Vamos, Marilas! ¡Largaos! ¡Ya! ¡Marilas, baja! ¡Venga, baja! ¡Baja! Este hijo aquí, mira el condejo. ¡Campión de lejos! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡Ahora! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Escúchame, escúchame, por favor, escúchame. Se murió mi padre con el trago. Y a mi hermana no se me fue. No se me fue. Niño. ¿Tienes que salvarme? No vas a vivir. Amén. 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 Amén.